Shalom, shalom, feliz viernes mediodía en medio de preparativos para Shabbat. Aprovecho un ratito en que los vientos impresionantes que nos está regalando este invierno aquí amainaron y no hay tanto ruido y quiero compartir con ustedes un cuento, un cuento que hace algunas horas recibí de mi amiga Orit Baruj de Amirim, que lo posteó en uno de los grupos de Amirim donde yo vivía antes y es un buen cuento para este momento de nuestro pensamiento y para este momento de la vida. Y dice así, y es algo que ocurrió, le ocurrió a alguien conocido. Así sucede, un día un hombre adulto se encontró con un hombre muy anciano y reconoció en este hombre anciano a su maestro de segundo de escuela. Se dirigió a él muy emocionado y le preguntó, ¿tú te acuerdas de mí? Fui alumno tuyo. Sí, le dijo el que había sido su maestro. Yo me acuerdo de ti, fuiste mi alumno en segundo, en tercero de escuela. ¿Qué haces hoy día? Yo soy maestro, le contestó el hombre que había sido su alumno muchos años atrás. ¿Y qué te dio inspiración para ser maestro? Preguntó el maestro anciano. Tú me diste la inspiración, le respondió el que había sido su alumno. ¿Y cómo es que yo te di inspiración para ser maestro? Preguntó el maestro anciano, sorprendido. Y le respondió el maestro joven, porque vi, noté qué influencia impresionante tuviste en mi vida y decidí que yo también quiero incidir en niños de ese mismo modo y por consiguiente fui a estudiar para ser maestro. ¿No te acuerdas? Preguntó el maestro joven. Estoy seguro de que tendrías que acordarte del cuento, de lo que ocurrió. Y si no te acuerdas, te lo voy a contar yo. Una vez, hace muchos años, cuando tú eras mi maestro, vino a la clase uno de nuestros compañeros y en su muñeca llevaba un reloj muy bonito que sus padres le habían comprado. Yo soñaba, hacía tiempo, con tener un reloj. Y tanta envidia y tantas ganas me despertó el reloj de él que pensé en robárselo. Y cuando vi que en un momento se quitó el reloj y lo guardó en el cajón del escritorio, decidí que, ni bien él se moviera o estuviera distraído, sería mi oportunidad y eventualmente llegó ese momento, así que le robé el reloj. Pasó un rato y el niño descubrió que el reloj no estaba más en el cajón de su escritorio, de su pupitre, y entonces fue a vos llorando y te dijo que le habían robado el reloj. Tú nos miraste a todos, a todos los alumnos en tu clase, y dijiste, quien tomó el reloj de este compañero, por favor, ahora, que lo devuelva. La verdad yo estaba muy avergonzado y tenía mucho miedo de la vergüenza que iba a pasar, y la verdad es que tampoco quería devolver el reloj. De modo que no confesé el robo y no devolví el reloj. Y claro está, nadie más lo hizo porque el reloj lo tenía yo. De modo que nos dijiste, ahora, no voy a tener más remedio que hacer lo siguiente. Por favor, párense todos a lo largo de la pared en fila, con el rostro vuelto a la pared. Todos vestíamos túnicas, con dos bolsillos. Y nos dijiste, párense con el rostro vuelto a la pared y cierran los ojos. Y entonces tú pasaste, uno por uno, metiste las manos en los bolsillos de las túnicas, y así, uno por uno, mientras todos estábamos ahí con los ojos cerrados. Yo sentí que se me venía encima el momento más humillante de mi vida. Y era tremendo, y tú te ibas acercando. Y en un momento llegaste hasta mí, metiste las manos en los bolsillos de mi túnica, en uno de los bolsillos encontraste el reloj, lo sacaste, no dijiste una palabra y tampoco paraste de buscar. Seguiste y metiste las manos en los bolsillos de las túnicas de todos los niños que estaban después de mí también. Y entonces, y entonces, terminaste y dijiste, niños, ya está todo bien, pueden abrir los ojos. Le devolviste el reloj a aquel que era su verdadero dueño, y nunca volviste a decir una palabra sobre el tema. No, no recordaste ni abocaste la historia ni ese episodio, y yo me di cuenta que salvaste mi honor ese día. Y me enseñaste lecciones muy importantes. En vez de dejar sobre mí una mácula de ladrón, de mentiroso, de niño con el que no hay que tratar mejor, salvaste mi honor y salvaste a mi alma. No solo no hablaste de esto con nadie más, tampoco conmigo hablaste de esto. El episodio pasó, yo entendí la lección, y también, y también entendí que así es como se comporta un verdadero educador, y que eso es lo que yo quiero hacer de mi vida. Por eso fui a estudiar educación y me preparé para ser maestro como soy hoy. El maestro anciano estaba atónito, y el maestro joven entonces le preguntó, ¿no recuerdas la historia? Cuando tú me ves y oyes mi nombre, ¿eso no te hace acordar aquello que ocurrió? ¿Y no te hace acordar a mí? ¿No te acordás que buscaste en los bolsillos y que en mis bolsillos encontraste el reloj? ¿Cómo es que no me identificás en ese cuento? Le respondió el maestro anciano, es que en ese momento yo también cerré mis ojos. No, no voy a caer en el error de darles una moraleja. Cada quien puede arribar a las enseñanzas de esto por sí mismo. Y es más, celebraré que me cuenten vuestras conclusiones en los comentarios a este video. Sí les voy a decir, como se dice muchas veces en libros de Hasidut, en libros de Kabbalah, en el Haim, el Haim, A veces, cuando hay un párrafo difícil de entender o que no es obvio su significado, no está claro hacia dónde va, al final del párrafo viene siempre una sigla, un acróstico. Hay varios de estos acrósticos. Los dos fundamentales, bueno, el principal no es un acróstico, es una expresión. Dice, ve a masquil y a vin. Y quien cultiva su inteligencia, comprenderá. Entonces, te dejé todo esto y no te voy a cortar los bocados de la carne. No, eso lo vas a hacer tú. Y si tú cultivas tu inteligencia, vas a comprender. Y si no comprendes, vas a cultivar tu inteligencia. Porque cuando sabemos que en algo hay sabiduría, otra de las expresiones que aparece a veces al final de párrafos muy profundos, muy abstractos, o muy difíciles de abordar en libros de Kabbalah y de Hasidut, el acróstico es Vada Pjaj. Y expandido, dice, Vedibrei Pijajam Gen. Porque las palabras que salen de la boca de un sabio son gen, son gracia, son sabiduría. No importa de qué hable el hombre sabio. Y creo que que bien le podemos dar al maestro anciano de nuestro cuento el crédito de Vedibrei Pijajam Gen. Una perla de sabiduría que acabamos de salvar de que se pierda en grupos de WhatsApp y no se vea nunca más. ¿Acaso? Amigos queridos, templo de pasos querido, recordad por favor que tenemos dos canales de YouTube. Este, Abracadabra, donde estamos publicando este video. Y el canal nuevo, que es muy importante, y se llama Vivir en el templo de pasos. En la descripción les dejo el link. Es muy importante que se suscriban. Hasta que un canal de YouTube no pasa los mil suscriptores, no se monetiza. Y en este momento hay 76 suscriptores en nuestro canal nuevo. me voy a dar un plazo un plazo razonable para pasar los mil y si no lo pasamos voy a agarrar todos los videos importantes que hay ahí y los voy a subir al principal también. Pero sería bueno poder tener nuestro contenido dividido en dos canales mejor ordenados. Eso. Y aprovecho y les cuento nuestro libro en la senda del Zohar. En este momento le falta, antes de pasar a una última corrección, le falta solamente el prólogo que está en borrador y con ayuda de Hashem va a estar pronto en los próximos días. Entonces voy a poder preparar la versión para imprenta y esa versión para imprenta también se va a poder precomprar en Amazon para quien prefiera la versión impresa. Y por último los convoco a los convoco a estar presentes, a venirse a la tertulia del Templo de Pasos, a conversar sobre los contenidos que compartimos, a alzar vuestras voces en lo que despierta duda o en aquello para lo que necesitamos una linterna más enfocada, más clara. En fin. Estamos construyendo juntos, estamos de los pasos de todos constituyendo el Templo, que es lo que vinimos a hacer en este mundo. Queridos amigos del Jaburá, mi verjá para ustedes de todo corazón. Los dejo con mi verjá de Shabbat Shalom. Fuerte abrazo y seguimos viéndonos aquí. Shalom, Shalom.